Te vi reír, te vi llorar, te oí cantar y te sentí en mis sueños No sé por qué me conmoví y ahora no más vivo mi vida para ti Te vi reír, te vi llorar, te oí cantar y te sentí en mis sueños No sé por qué me conmoví y ahora no más vivo mi vida para ti Morena que el sol quemara tu linda cara Morena que el mar curioso tu piel costara Tus ojos dolor de noche que me miraron Robaron mi amor y el alma me la quitaron No sé por qué me conmoví y ahora no más vivo mi vida para ti Morena que el sol quemara tu linda cara Morena que el mar curioso tu piel costara Tus ojos dolor de noche que me miraron Robaron mi amor y el alma me la quitaron Música Música Gracias.